Buenos días, a continuación detallamos un completo resumen policial de los hechos ocurridos durante este sábado en Francisco Borazán, mientras usted descansaba. Menor de siete años muere en Clipper de la colonia Ato de en Medio, en Tegucigalpa. El infante fue trasladado de emergencia a bordo de un carro particular al complicarse de salud, pues manifestaron que presentó un cuadro clínico respiratorio, además de otras enfermedades base que ella padecía. Lamentablemente al ingresar se reportó que ya iba sin signos vitales, quien respondía al nombre de Sergio Elías Mirense, mientras que personal de la morgue del Ministerio Público, determinaron entregar el cuerpecito a sus progenitores en el lugar. Gravemente herido, ingresó a la emergencia del hospital escuela, un hombre con procedencia de Namacigüe, Choluteca, tras sufrir un aparatoso accidente de tránsito en el sector antes mencionado que por poco y se convierte en saldo mortal. Debatiéndose entre la vida y la muerte, lograron ingresarlo al mayor centro asistencial capitalino, cuyo estado de salud hasta el momento es reservado. Tremendo susto se llevó el conductor de un taxi al prendérsele en llamas su unidad a inmediaciones de la calle Los Alcaldes en Comayabuela. El carro de El Ruletero estaba estacionado frente a la casa del propietario, cuando de repente observaron las llamas que en cuestión de segundos se iba exparciendo. Rápidamente procedieron a apagarlo con baldes de agua, logrando controlar la situación, mientras que personal del cuerpo de bomberos realizaron la labor de enfriamiento y posteriormente inspección. Sobre este conato de incendio vehicular, no se descarta que haya sido por fallas mecánicas en el sistema eléctrico, que por poco y queda reducido en cenizas. Redada. Capturan a taxista y a otro más en posesión de dos R-15 en el sector 1 de la colonia Suyapa, en Tegucigalpa. La detención se llevó a cabo por miembros de la Policía Nacional mediante patrullaje de rutina en la zona, por lo que al momento del registro se les halló las dos armas de fuego. Los capturados corresponden a los nombres de Jorge Antonio García y Carlos Padilla, quienes fueron presentados por portación ilegal de arma de fuego en la posta policial de la colonia La Kennedy en Tegucigalpa. Con la edición de Joseph Molina, las imágenes de Mauricio Pavón, el apoyo logístico de Melvin Maradiaga para TV Revista Dominical. Les informó Jocelyn Flores, buenos días.